Es importante que haya este relevo y por eso digo hasta septiembre, soy maderista, creo en la democracia, creo en el sufragio efectivo y en la no reelección y son mis principios y nadie debe de sentirse insustituible, no caer en el necesariato. Imagínense si yo tengo diferencias profundas en lo político, en lo ideológico con lo que fue Santana, lo que fue Porfirio Díaz, voy a caer en eso. Creo incluso fraternamente que los errores que han cometido algunos gobernantes de izquierda en América Latina han consistido en querer mantenerse en la reelección. No, ya terminamos y a otra cosa. Y sí me voy a dedicar a investigar y a hacer un libro, ya lo he dicho, sobre el pensamiento conservador, que es un tema importantísimo.